Y el Ejército Nacional dio a conocer hoy el Plan Democracia para este fin de semana. Anunciaron que hay más de 4 mil soldados que estarán en las diferentes áreas del Departamento de Arauca, tanto casco urbano como área rural, para garantizar la seguridad durante este fin de semana donde se elige Congreso de la República. Más de 4 mil soldados de la 8ª División del Ejército Nacional están comprometidos a lo largo y ancho de los cuatro departamentos de responsabilidad de esta división. Con un fuerte dispositivo de seguridad con unidades motorizadas, vehículos blindados y aeronaves, de acuerdo con nuestras capacidades operacionales y logística, la 8ª División del Ejército Nacional contribuirá a garantizar de esta manera las condiciones de seguridad y el orden público necesaria para el libre ejercicio de los derechos democráticos y el normal desarrollo de los procesos electorales programados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en los comicios electorales del próximo domingo 13 de marzo, donde los colombianos podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas en todo el territorio nacional. Para ese día, la seguridad que se brindará se conoce como el Plan Democracia, que es la campaña con la que las tropas garantizarán la seguridad en los puestos de votación y vías del desplazamiento, tanto principales como secundarias, en los departamentos de Arauca, Casanare, Bichada, Guainía, donde están contemplados 324 puestos con 1.904 mesas de votación. En esta oportunidad, la 8ª División tiene la responsabilidad de la Circunstricción Transitoria Especial para la Paz, número 2, con cinco municipios como lo son Arauca, Arauquita, Tame, Fortul y Saravena, donde se tendrán 64 puestos de votación. Este despliegue contará con 144 pelotones, con más de 4.000 soldados distribuidos en puestos de control ubicados en puntos estratégicos, aeronaves y unidades motorizadas. Las tropas tienen la misión constitucional de brindar seguridad apoyando a las demás autoridades que tienen la misma responsabilidad. Este planeamiento fue establecido después de diferentes reuniones con autoridades civiles con el propósito de generar las condiciones necesarias para garantizar el libre ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos. Los uniformados y demás instituciones estarán dispuestos a entregar recomendaciones y apoyarán las diferentes situaciones que se presenten durante este importante día para prevenir cualquier acto terrorista que pretendan realizar los grupos armados organizados y evitar que sean víctimas de la delincuencia. El Ejército Nacional invita a la población civil a salir con tranquilidad a ejercer su derecho y extiende una invitación a denunciar cualquier presencia de personas extrañas o cualquier hecho sospechoso a la línea gratuita nacional 147 y así poder reaccionar con prontitud. Con esfuerzo y compromiso, la octava división del Ejército Nacional trabaja por la seguridad y defensa de la orinoquía colombiana para que toda la población pueda ejercer el derecho a elegir y ser elegido. Unidos protegemos nuestra democracia. Una de las líneas de esfuerzo operacional más importante dentro de nuestra estrategia está la garantía de la democracia, representada en la garantía de los comicios electorales que vamos a tener en este año 2022. Para este gran compromiso en misionalidad, la octava división dispuso más de 4.400 hombres representados en 144 pelotones, distribuidos en más de siete departamentos a lo largo y ancho de nuestra jurisdicción, donde los soldados de la octava división estarán dispuestos para preservar los comicios electorales de este año.